A diferencia del huracán Gusta, que hace 12 años azotó sin piedad por esta misma fecha al municipio especial, Laura fue menos agresiva sobre suelo minero. Así lo constató el vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, Libán Fuentes Álvarez, durante un recorrido por los principales objetivos económicos del territorio. De acuerdo con las valoraciones preliminares, las mayores afectaciones hasta ahora están en las redes eléctricas. El 36% de las viviendas de la isla están afectadas en este momento. Cocodrilo se mantiene sostenido el servicio, solo cuatro viviendas afectadas en este momento. Y Cayo Largo, de los tres circuitos que tiene, bueno, ya se restableció y se trabaja intensamente en los otros dos circuitos para que esos 50 bancos con los 97 clientes queden restablecidos totalmente. Otro de los sectores ligeramente afectados fue la agricultura. Nos encontramos en este momento en el plátano, el cual sí sufrió algún nivel de afectación. Ya la brigada de la CSS, Capitán Lauton, se encuentran recogiendo la producción. Aprovechando el buen tiempo, desde horas tempranas de la mañana, se acometen las tareas de la recuperación que tienen que ver sobre todo con la cosecha del plátano, la limpieza de la ciudad y la reparación de las redes eléctricas. En la isla, Dagoberto Consuegra, sistema informativo de la televisión cubana.